Música Les habla Carlos Arboleda González y hoy quiero hacerle un homenaje, un tributo al pequeño gigante de la canción al cantante y compositor de Mi Manera de Amar Nelson Neth Nació en UPA 1947 y murió en Cotia en el 2014 ambas ciudades ubicadas en el Brasil si bien nació como un bebé normal a los seis meses le diagnosticaron una rara enfermedad una especie de enanismo alcanzó a medir 1.12 centímetros a los cinco años sus padres viendo que tenía aptitudes para el canto lo llevaron a la radio educadora laborista consagrándolo como una pequeña celebridad a los que 14 años aparece en un programa en Belo Horizonte donde prácticamente empezó su carrera a los 16 años fue nombrado conductor de un programa de televisión llamado Gente, el tamaño no importa luego ganó un importante concurso un cantante por un millón además de cantante fue un notable compositor su primer LP es de 1964 con el sello Poligrán titulado Un Show de 90 centímetros en 1968 se ganó el primer festival de la canción realizado en Buenos Aires con la canción famosísima Todo Pasará A partir de ese momento empezó a realizar giras y a grabar discos llenando grandes localidades, teatros, estadios inicialmente cantó baladas y boleros para terminar a partir de 1993 cantando exclusivamente música evangélica cristiana De su primer matrimonio con una actriz le nacieron tres hijos con su misma condición dos de los cuales se destacaron en el espectáculo uno como músico y la otra en un circo el tercero es un médico luego se volvió a casar con una mujer de textura común tiene más de 30 trabajos discográficos en portugués y español y fue el primer artista de América Latina en vender en los Estados Unidos un millón de discos con su éxito Happy Birthday My Darling Vendió en su carrera más de 50 millones de discos Se le conoció como el pequeño gigante de la canción Mi manera de amar es uno de sus mayores éxitos lo grabó en 1999 Albeiro Patiño quien lo va a interpretar es un cantante, compositor y empresario nacido en Manizales desde muy corta edad demostró su gusto por la música y a los escasos 10 años cantaba la música ranchera casi toda completa especialmente las canciones de Pedrito Fernández ha participado en dos de mis discos en dos de mis libros sobre música latinoamericana uno se llama De España, Sevilla y América Manizales que tiene al final un CD de 22 pasodobles interpretado la mayoría de ellos por la banda municipal de Manizales allí hay un tema cantado por Albeiro Que viva España él también grabó la totalidad de las canciones anexas a otro de mis libros el bolero popular que despecho tan bueno donde se incluyen canciones cantadas por Albeiro pero que las habían popularizado Julio Jaramillo, Alcia Costa José Miguel Clás, Carlos Arturo Ricardo Fuentes, entre otros con la canción que nos va a interpretar Mi manera de amar Albeiro se ganó el Festival Nacional de Intérpretes FestiBuga en el año 2006 en la ciudad de Bugaballe ha sido nominado varias veces al Premio del Despecho como Mejor Artista de Proyección en el 2009 donde fue galardonado con un reconocimiento por los logros obtenidos para Caldas recibamos a este gran amigo a este excelente empresario y cantante a Albeiro Patiño con un Juan de la Cruz el rol cinco años de la industria de Corera de Caldas es a mi gusto la mejor interpretación después de la original de Nelson Neth yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte más ahora ya no puedo más y te voy a confesar por favor no me tomes a mal por este sentimiento y por más que te parezca raro es amor de verdad aunque sea pecado y prohibido por las leyes del mundo dentro de mi forma de ser es la realidad yo estoy loco por tener algo contigo algo más que un amigo y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar tu piel y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar tal vez tal vez por el hecho de que tú y yo somos amigos yo nunca me atreví a decir mas ahora yo ya no puedo más y te voy a confesar yo estoy loco por tener algo contigo algo más que un amigo y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar tu piel y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar de que te voy a confesar de que te voy a confesar de que te voy a confesar Gracias por ver el video